El Palacio de Velázquez del Parque del Retiro acoge el Tiempo es Mudo, la retrospectiva que el Museo Reina Sofía dedica a Mario Mers. Este gran exponente del arte povera se basó en materiales de la naturaleza y objetos reciclados para dar forma a un complejo universo visual en el que se atisba una inequívoca vocación crítica. Con una gran potencia poética e iconográfica, el pintor y escultor planteó en su prolífica obra una crítica a la modernidad industrial y consumista, tal y como señala su hija Beatrice Mers. Mario Mers era una persona que tenía una opinión bastante radical respecto a la industria y a los grupos tecnológicos, pero siempre buscaba el punto de ver las cosas con un aspecto poético. A través de más de 50 obras, la exposición realizada en colaboración con la Fundación Mers ofrece un viaje desde las obras abstractas de los años 50 hasta los últimos trabajos que produjo el artista a finales de los 90, sin olvidar la década de los 70, en la que el arte povera representó en Italia un movimiento cultural y político alejado de las estéticas elitistas. Las innumerables variaciones de la cabaña arcaica, que evocan recuerdos de los inicios de la arquitectura y de construcciones indígenas, así como el iglú construido con desperdicios del mundo industrial, exponen la necesidad de reconectar al individuo con experiencias humanas como las de construir y habitar. El visitante descubre así obras como iglú de Guiab, iglú tienda de Gaddafi y la gota de agua, las que prevalece una observación sin prisa a un ritmo distinto. Así lo explica el director del Museo Reina Sofía y comisario de la muestra Manuel Borja Villel. Él cuando hacía una exposición mezclaba piezas, una mesa, es un iglú, un iglú acaba siendo una pintura, una pintura acaba siendo una casa, va relacionando todas las cosas y por tanto es un reto para el comisario. Otro de los elementos que toma valor en la exposición es la mesa, ya que para el creador italiano una simple tabla a la que se le añaden patas es el ejemplo que resume la metodología póbera, donde los materiales más sencillos devienen en arte por una mirada que los estetiza. Otros temas recurrentes en el artista son las luces de neón o animales con reminiscencias prehistóricas como el rinoceronte o el cocodrilo, a través de las cuales Mers pretendía regresar a un tiempo y a un espacio míticos. Mers destaca no sólo como una de las figuras clave para entender esta corriente, sino también como un referente para sumergirse las derivas del arte europeo en la segunda mitad del siglo XX.